¿Qué tal amigos? Soy Gerardo Kleimburg y les doy la bienvenida a una emisión más de Hablemos de Ópera en Casa. Aquí, desde la sana distancia, desde esta cuarentena, desde esta reclusión en la que todos estamos obligados a guardarnos, no sólo para cuidarnos, sino para cuidar a todos, a los que queremos, a los que conocemos y a los que no conocemos también. El día de hoy tenemos una emisión dedicada a Wagner, pero daremos el título en un momento. Primero, hacemos como acostumbramos nuestra introducción, agradeciendo a las instituciones que se unen a nuestra transmisión, la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, Ópera Latinoamérica, Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, la Ópera de Los Ángeles en California, la Fundación Sinfonía de la República Dominicana, Canal 22 de México, el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, el Forum Cultural Guanajuato el Instituto Sinaloense de Cultura, Proópera AC, el Festival de Santa Lucía en Nuevo León, la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto Sonorense de Cultura, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, la Secretaría de Cultura de Tabasco, la Mahler Foundation en Viena y la Sociedad Mahler de México. Nuestros números para hacer contacto con nosotros, para llamarnos si hace falta que tengamos algún contacto con ustedes, es el 55 43 47 02 83 y por supuesto también en Twitter, arroba Gcleinburg, nuestra página de Facebook, Hablemos de Ópera, desde donde estamos transmitiendo. En un par de días, a más tardar, esta charla estará en nuestro canal de YouTube, al que les pedimos, se suscriban, ayúdanos, ayúdennos suscribiendo. No podemos arrancar este programa sin agradecer a los muchos que tuvieron la amabilidad de inscribirse a nuestra conferencia Mozart y sus amigos que celebramos el día de ayer por la noche. Ojalá que les haya gustado, yo al menos la pasé muy bien y estoy muy agradecido. Nuestra siguiente actividad académica será el segundo módulo de nuestro curso de introducción a la ópera, la ópera paso a paso, módulo 2, que arrancará el próximo lunes 27 de abril, lunes, martes y miércoles 27, 28 y 29 de abril, de las 7 a las 9 de la noche. Nos ha preguntado mucha gente si se puede inscribir al módulo 2 sin haber estado en el módulo 1. Encontramos una fórmula para lograrlo y la idea es que puedan hacerlo, pueden hacerlo, tomando con nosotros una sesión preparatoria, una suerte de propedéutico en dos horas, dos horas y media, el próximo domingo, es decir, un día antes de que arranque nuestro, la ópera paso a paso, segundo módulo. Sesión preparatoria, próximo domingo 26 de abril a las 7 de la noche. Y ahora sí, entramos en materia. No estoy muy seguro de estar listo porque siempre es un tema en el que me causo, no me causa, yo creo que yo mismo me causo conflicto. Hablaremos de Tristán, Isolda y el éxtasis. Richard Wagner. ¿Por dónde empezar? Creo que habría que empezar por preguntarnos si estamos realmente ante la más grande historia de amor del repertorio operístico o ante la más grande idea de la ópera. Es decir, aquí ya hay una dicotomía tremenda de principio. ¿Es esto un acto de emotividad desbordada, extremo, de un romanticismo al límite? ¿O estamos más bien ante un producto del intelecto más denso, más complejo, más radical de un ser humano? Aquí sí que está difícil decir cuál de los dos. Y yo me inclinaría por pensar que ambas cosas son ciertas. De entrada, lo que no estoy seguro, o de lo que no estoy seguro, es de que estemos hablando de una ópera. No es simplemente una propuesta polémica. Es una reflexión personal, íntima, verdadera. Yo creo que Tristán e Isolda no es una ópera. Y voy un poco más lejos. Yo no estoy seguro de que Richard Wagner, por lo menos el Richard Wagner que desarrolla a plenitud sus teorías, sus nuevas teorías musicales, y que construye lo que él llama el drama musical, sea strictus sensu un compositor. Yo estoy mucho más inclinado a pensar que Richard Wagner fue un intelectual, un esteta en el más amplio sentido del término, que escribía música, que utilizaba como su canal definitivo de salida la música. Pero no era un compositor ordinario, euclidiano, por usar una metáfora aritmética o geométrica, sino un hombre que de verdad tenía una visión mucho más compleja, densa del mundo del arte, y que la encauzaba a través de la música. Tristán e Isolda, ópera o no ópera. Yo creo que Tristán e Isolda, y no estoy buscando juegos de palabras ni metáforas, es una experiencia. Es una experiencia con todo el armazón óperístico, pero no es una ópera. ¿Qué es una experiencia? Está difícil de decir. Una experiencia puede ser el amor, el odio, esto que estamos viviendo hoy, esta situación pandémica, es una experiencia. Pero ustedes saben exactamente cuándo empezó, cuándo terminó, cuándo va a terminar, qué están sintiendo en cada momento. Les puedo asegurar que no, es totalmente cambiante, como es cambiante lo que sucede, lo que se experimenta en carne propia, al entrar en contacto con Tristán e Isolda. Tristán e Isolda es algo que no terminamos de entender cuando empieza. De pronto se oscurece el teatro, empieza una música ya de por sí extraña, aparentemente frágil, aparentemente desnuda, que en menos de unos cuantos segundos hace una suerte de micro estallido en un acorde que no parece resultarnos familiar, que es disonante en alguna medida, es decir, que parece incómodo, que parece áspero, ríspido, pero que de pronto parece que se convierte en otra cosa y después se convierte en otra cosa y de pronto, antes de que siquiera podamos tener conocimiento de lo que estamos presenciando, ya se nos escapó de las manos. Hay de aquel que diga que puede apresar, aprender, tomar en sus manos, Tristán e Isolda es como querer tomar en las manos una voluta de humo, inténtenlo, apenas la están apresando, se filtra, se deshace, no existe más y sin embargo sabemos que está, que estuvo. Estas sensaciones de desconcierto aparecen casi de entrada en Tristán e Isolda. La longitud, este acontecer en el tiempo wagneriano que no es el tiempo al que estamos acostumbrados, una descolocación casi instantánea. Entonces, a ver, una experiencia, una descolocación, una confusión, una percepción distinta del tiempo, un estado de conciencia absolutamente alterado, porque Wagner es exactamente lo que está buscando. Ahora estoy empezando por las generalidades, iré aterrizando, iré encauzándolo hacia puntos muy concretos y pedagógicos y didácticos, pero primero lo importante, lo que se siente al entrar en contacto con esta obra. Decía todos estos, mencionaba todos estos elementos, estado de conciencia alterado, experiencia, pérdida de sensación del tiempo, descolocación. En algún momento, en algún sentido, lo que Wagner está buscando e invariablemente logra con obras como esta es generar la sensación de una droga, de un estado de conciencia que no es el nuestro. Estamos en otro lugar. Ex, otro, stasis, lugar. Por eso la tercera palabra, el tercer sustantivo de este título. Tristán, Isolda y el éxtasis. El éxtasis, que habitualmente lo entendemos como un estado de arrebato, idílico, de entrega amorosa, sexual, pasional, totales, en los que dejamos de ser nosotros. Sin embargo, éxtasis, apegándonos a su etimología, no es eso. Es simplemente dejar de estar en el lugar que estamos y movernos a otro. Y aquí es donde viene este, no sé si llamarlo juego, coincidencia, o ustedes búsquenle un calificativo. Éxtasis. Hablamos de drogas y el éxtasis, sabemos, es una de las drogas de diseño que más se utilizan en nuestro tiempo, en nuestras sociedades. Sale mi parte bioquímica, no la puedo negar, y puedo aludir al 3-4-metilén-dioximetanfetamina. Dirán ustedes, ¿y este tipo? ¿Cómo está ya hablando de la 3-4-metilén-dioximetanfetamina para hablar del Tristán e Isolda de Wagner? Ahora sí que, ¿qué se tomó nuestro amigo? No es por ahí, pero piénsenlo de esta manera. Esto es asombroso. Y el día que yo lo vi, y les voy a decir al final de esta charla, por qué me involucré de esa manera con el tema del éxtasis, con una sugerencia, de una lectura que quiero proponerles, empecé a entender, me empecé a dar cuenta de que los testimonios que existen en la literatura científica y no científica sobre las personas que consumen esa sustancia y las descripciones que Tristán e Isolda, es decir, Richard Wagner, hacen de esa intoxicación con ese elixir en el primer acto, eran sorprendentemente parecidas. Era ridícula la similitud. Era casi un hecho que parecía que Richard Wagner estaba describiendo la intoxicación por 3-4-metilén-dioximetanfetamina. No podía creer lo que estaba leyendo. Y empecé a entender eso, que Wagner estaba hablando de este estado de conciencia alterado en sus personajes. Hoy lo podríamos entender como la serotonina, la oxitocina, la prolactina y una larga lista de neurotransmisores. Todo este pequeño prolegómeno, un poco amigarrado de mi parte, para decir que Wagner está apuntando hacia ese estado de conciencia en sus personajes y que por lo tanto está buscando que nosotros nos convirtamos en ellos y tengamos una experiencia en algún sentido similar. ¿Cómo lo va a lograr? Ahí hay una parte de genialidad absolutamente innegable. Comencé diciendo que me cuesta trabajo hablar de Wagner. La gente que ha tenido la generosidad, la amabilidad de seguirme en cursos, en conferencias y que me ha visto enfrentar esta situación, la de hablar de Richard Wagner, sabe perfectamente mi conflicto. Estoy hablando de un personaje, de un artista que me resulta repugnante, detestable, miserable y despreciable. Una persona como ser humano que no merecería ningún respeto. Un hombre egoísta, manipulador, chantajista que engañó, burló y virló a sus amigos, a sus mujeres, a sus protectores, a la gente que más creía en él, un hombre de un racismo innegable y no nos podemos escudar en que ser antisemita en aquella época, tener estos comportamientos racistas hacia lo judío, hacia la población judía, era algo habitual en Europa y en Alemania y en esas culturas. No se puede uno refugiar ahí porque los escritos de Richard Wagner en relación con el judaísmo en muchos países hoy día habrían implicado que el individuo estuviera tras las rejas. Sin embargo, no se puede maridar de esa manera al artista y al individuo. Hay que hacer una separación, hay que analizar y analizar justamente quiere decir separar. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo y dejar de lado a esa persona o tratar de entender cómo esos rasgos o algunos de esos rasgos contribuyeron a su genialidad. En todos los terrenos, el artista y el individuo son dos personas distintas, aunque nos cueste trabajo. La vida de Caravaggio y su obra son dos cosas, la vida de Gesualdo y su obra son dos cosas, a pesar de que ambos fueron criminales, fueron asesinos. La vida privada de un cineasta, la vida privada de un cantante de ópera, son sus vidas, su obra, su contribución, corren por otro carril de la misma manera que yo tengo que aceptar y asumir para sentarme aquí frente a ustedes y postrarme ante la genialidad de un personaje al que desprecio como Richard Wagner, porque su genialidad es absolutamente increíble. ¿De dónde sale este Tristan y Solda? Hecho esta suerte de mea culpa, dirían los estadounidenses, disclaimer, para que pueda matizarse algo de lo que digo. ¿De dónde parte el Tristan y Solda? Vamos a tratar de encontrar dos carreteras, una artística, estética y una carretera absolutamente biográfica y nos vamos a dar cuenta o sorpresa de que Richard Wagner en él, no en lo que nosotros tengamos que interpretar de él, no me estoy contradiciendo, en él, esa vida artística, ese artista y esa vida individual, ese esteta y ese patán van de la mano y logran provocar cosas increíbles. Richard Wagner nace en 1813, el mismo año que Giuseppe Verdi y el Tristan y Solda es estrenado hasta 1865, pero realmente es en 1857 cuando a los 43 años, aproximadamente 44 años, Wagner concibe esta idea. ¿Quién es Wagner artística, estéticamente y quién es Wagner como individuo en ese momento? Richard Wagner como artista es un hombre que está evolucionando, un hombre que es fruto del romanticismo germano, un hijo artístico de Karl María von Weber de esta manera tradicional de hacer ópera romántica, así son sus primeras óperas, óperas que conocemos muy poco y es un hombre que empieza a evolucionar rápidamente porque desde muy pequeño no es tan claramente un compositor, es también un filósofo de segunda línea, pero Richard Wagner es un filósofo, es un escritor, es un dramaturgo, yo no estoy seguro si de primera línea, algunos me dirán que sí, pero digamos que está entre segunda y primera línea, es un hombre involucrado con la historia, es un músico excelso, indudablemente, es todo eso y está preocupado por todo eso, es un hombre renacentista, es un hombre multidisciplinario y ahí tienen que empezar los halagos, a diferencia de otros compositores, Mozart, mi Dios, era Mozart, era un compositor, no hay otra, Wagner no, Wagner es todo esto que les digo y es un hombre profundamente anclado con el pasado, eso es lo que lo va a hacer ser moderno, como diría su supuesto gran enemigo Verdi, se irá tan al pasado que se va a volver moderno y cuál es ese pasado remoto, sólo hay una opción y la adivinan enseguida, los griegos, esta combinación de artes griega y sobre todo el drama griego, la tragedia griega que obsesionan a Wagner, la tragedia entendida como dos cosas fundamentalmente, catarsis, es decir, también de la raíz griega de crátera, de este recipiente crisol donde se mezclan cosas, artes, disciplinas y también catarsis en el sentido de transformación, los griegos hacían sus obras, sus tragedias para que el público no fuera a divertirse o a sufrir para que saliera transformado en otra persona y eso es lo que Wagner muy pronto empieza a decidir qué quiere hacer, un acto de transformación de su público y en efecto, uno no puede salir igual después de ver Tristana y Solda o sales abominándola a lo mejor a la mitad del primer acto o sales en un estado que como es mi caso me cuesta trabajo admitir, lo he dicho una y otra vez, lo que más detesto de ese hombre es no poder detestarlo, lo que más me molesta es que una y otra vez termina venciendo mis resistencias, mis prejuicios, toda esta opinión hacia él y a veces hacia su propia música terminan cayéndoseme a pedazos cuando me doy cuenta que estoy absolutamente drogado escuchando el segundo acto de Tristana y Solda y que no puedo saber ya siquiera qué me pasa, dónde estoy, eso sucede, estamos hablando mucho más de un mago que de un artista, de un tipo que de verdad está haciendo un truco increíble, el tema es que no está apareciendo un cocho o desapareciendo un conejo, está transformándonos a nosotros, el truco de este desgraciado si me permiten llamarlo así, el truco somos nosotros, decía yo que Wagner empieza ya un poco cerca del periodo de Tristana y Solda a decidir que quiere aplicar todas sus teorías, es decir, en Wagner, aquí sí tengo que ver el reloj varias veces porque se nos puede ir a tres horas esto, en Wagner realmente hay un momento en que decide apartarse de su camino habitual y se supone que fue en una gran tempestad en el mar del norte con Nina Planner, su mujer, cuando en una tempestad casi naufragan y se mueren y sobreviven a ese naufragio y él termina totalmente transformado y ahí todos sus escritos que vendrán a continuación de una nueva manera de hacer arte, es decir, es un estete, es un intelectual que está escribiendo una nueva teoría y que se asume como esa teoría, que asume que lo que está haciendo, escribiendo es la música del futuro y que él es esa música, que él en su megalomanía desbordada y autorreferencial es el futuro del arte universal. Me duele reconocer que probablemente no estaba del todo equivocado y se traza una idea, va a ser una tetralogía, una serie colosal de cuatro obras, no la planea originalmente así, se va transformando en eso, que hoy conocemos como el anillo del nivelungo, a través, partiendo de cualquier cantidad de sagas, de mitos celtas, nórdicos y que con ellos va a contar de alguna manera metafórica el origen de su propia raza, el origen de su propia cultura, lo cual termina siendo complicado y peligroso porque emparenta completamente eso con el nacimiento, el desarrollo y acaso el ocaso de los dioses, peligroso tema, pero el tema de todo esto es que Wagner está involucrado en eso, como siempre es él el que escribe, él hace todo, él escribe la música, él escribe el texto, él hace la puesta en escena, él diseña escenografía, él hace absolutamente todo, está involucrado en eso, está casado con Mina Planner, una mujer a la que le es infiel desde el segundo cero, una mujer frágil, físicamente frágil, emocionalmente y Wagner de pronto acepta la protección de uno de los tantos individuos poderosos, ricos que lo quieren apoyar, en este caso Otto Wessendonck, un acaudaladísimo comerciante en seda que de plano no solo le ofrece dinero sino le dice ven, le ofrece posada en una casa espectacular que tiene Wessendonck en Zürich le ofrece que se pueda mudar con su mujer al jardín donde tiene otra pequeña casita a la que Wagner muy pronto llama el asilo pero además del dinero además de los cultivos de seda además de la casita a la que llama asilo Otto von Wessendonck tiene una esposa una esposa que se llama Matilde una mujer atractiva pero no tanto por lo físico sino porque es una mujer culta es una mujer artista es poeta es muy inteligente y Wagner muy probablemente llega ya ahí flechado Wagner no conocía en lo más mínimo el escrúpulo podía abusar de quien fuera cuando fuera como fuera con tal de beneficiarse a sí mismo está ya viviendo en ese lugar con su mujer trabajando en la tetralogía y viene un momento absolutamente extraordinario y sabemos cuándo es 27 de julio de 1857 Wagner ya está casi a la mitad de Siegfried la tercera de las cuatro obras de esta tetralogía de 17, 18 horas de música ya escribió el oro del rin ya escribió la valquiria ya está en Siegfried ya tiene escrito todo el texto le falta terminar la mitad de Siegfried y abordar el ocaso de los dioses cuando de pronto se detiene a la mitad de uno de los proyectos más colosales de la historia del arte universal dice stop ¿por qué? porque quiero escribir otra cosa me voy a tomar un tiempo y dice en una carta que deja al pobre de Siegfried durmiendo abajo de unos tilos unos árboles en un bosque y que con lágrimas en los ojos se despide de su personaje y le dice ahorita vengo se tarda tres o cuatro años en regresar del ahorita vengo y lo que decide hacer es escribir Tristán e Isolda él piensa dice escribe se lo escribe al propio Franz Liszt que terminará siendo su suegro que quiere escribir una obra como para relajarse un poco una obra melodiosa una obra sencilla que será Tristán e Isolda imagínense ustedes eso definirlo de esa manera pero a donde voy es a que en mi opinión Wagner ha tomado esa decisión porque va a cumplir uno de sus cometidos habituales Wagner no solamente como un Mozart en algún sentido como un Puccini o un Verdi en otro sentido quiere identificarse proyectarse con los héroes con las anécdotas de sus óperas sino que Wagner literalmente quiere vivir esas historias Wagner quiere ser Tannhäuser ser Lohengrin ser el holandés cerrante ser Siegfried ser Sigmund ser Botan quiere ser ellos quiere vivir esas vidas absolutamente demencial pero absolutamente fascinante y una vez más como nunca antes y como nunca después va a llevar esto a un extremo extremo es decir se va a convertir en Tristán y que necesita un individuo para convertirse en Tristán digan ustedes pues de preferencia una Isolda ¿y quién va a ser esa Isolda? Matilde de Sendong ¿por qué? porque está cerca de él probablemente incluso ya lleva la idea hay por ahí algunas teorías brasileñas del origen de Tristán e Isolda sabemos que el embajador de Don Pedro II emperador en Brasil que está en Dresde le pide a Wagner o le dice que su jefe quiere pedirle una ópera para estrenar en Río de Janeiro ¿se imaginan ustedes si el Tristán e Isolda de Wagner hubiera sido estrenado en un carnaval de Río de Janeiro eso sí habría sido fruto esta idea sí parece fruto de una intoxicación no sé de qué pero pudo haber sucedido tal vez ahí surge esta idea y tal vez en esta mente enloquecida de Wagner que quiere vivir sus óperas ahí tal vez decide que quiere irse o que quiere mudarse con Mina en efecto a este lugar en donde todo se puede dar para vivir para ser para convertirse en Tristán tiene una Isolda que es la mujer de un hombre poderoso el equivalente del rey Marque él va a abusar de la confianza del rey Marque de Otto Bessendonc para seducir y tener una relación con su mujer tienen que tener un espacio donde guarecerse donde esconderse en la noche en el bosque el jardín que tiene ahí con esa casita a la que llama el asilo todo cuadra perfectamente y en ese lugar Wagner empieza a escribir Tristán e Isolda y todas o muchas de las noches cuando su mujer Mina Planner no está y cuando Otto Bessendonc no está por supuesto que Matilde va al asilo va a ese lugar a empezar a vivir una relación con Richard Wagner él le lee lo que ha escrito le lee el texto que está escribiendo de Tristán y Soda le toca fragmentos de la música y empiezan una relación absolutamente extraña sexual no lo sé erótica sí romántica tampoco sé una relación absolutamente peculiar que se trata de no sabemos qué porque Tristán e Isolda tampoco sabemos de qué se trata de lo prohibido de la noche y el día de la oscuridad y la luz del deseo y hasta donde nos enseñó Sigmund Freud deseo es carencia buscar lo que no tenemos pero además Wagner está marcado por dos elementos además de todo lo que les dije por un filósofo y por un poeta el poeta es Novalis y su idea de la noche la noche como el lugar de la verdad el día como el lugar de la mentira la noche la noche como el lugar donde lo prohibido se vuelve lo real lo verdadero donde no hay que fingir donde nos escondemos para poder ser nosotros el día la doble moral la falsedad el disfraz la mentira y eso es también Tristán e Isolda un ir continuo entre la luz y la oscuridad el día y la noche y Schopenhauer un filósofo uno de los padres más marcados de la filosofía pesimista de una suerte de voluntad por la cesación de la vida de la tragedia del individuo que se asume primero como parte de una colectividad universal y que luego en esa individuación empieza a sufrir porque empieza a desear y empieza a sentirse carente miserable miserable carente deseoso todo eso está presente en esta noche extraña en estas noches extrañas imagínense ustedes esas noches en esa casa en ese jardín cuando las parejas de ellos dos de Matilde y de Richard no están viviendo esa historia y va más lejos no es una metá no estoy buscándole tres pies al gato de verdad se está sintiendo Tristán y de verdad está teniendo una Isolda ahí porque entonces como en Tristán Isolda es la traición al rey la traición al que lo protege pero tiene que darse el descubrimiento la no consumación de esa relación a través de ser descubiertos infraganti en ese desierto en esa oscuridad en la noche que para Novalis y para Wagner es una metáfora de la verdad de la verdad oculta y en ese momento Wagner va más lejos todavía opinión personal compartida por muchos y hace que lo descubran justo cuando está escribiendo que Tristán e Isolda son descubiertos por el rey Marque en su infidelidad un mensaje de Wagner a Matilde que no era necesario delirante de amor de deseo de sexualidad es descubierto por todos yo estoy convencido absolutamente convencido de que Wagner hizo que descubrieran el mensaje no será el primer hombre infiel de la historia que consciente o inconscientemente busca ser descubierto nada más que algunos hombres que buscan ser descubiertos en su infidelidad lo hacen seguramente por un trauma infantil o alguna fijación edípica y Wagner lo está haciendo porque quiere ser Tristán y para escribir Tristán e Isolda eso es donde digo que la patanería o la megalomanía o el delirio autorreferencial de Wagner llegan a un lugar que no conocen otros seres humanos entonces es descubierto son descubiertos y finalmente son exiliados de ahí como Tristán la pobre de Mina en lo que es la esposa de Wagner le da un infarto bueno queda queda hecha una desgracia el matrimonio nunca va a recuperarse y morirá algunos años después pero Matilde si le había dicho a Otto lo que sucedía pobrecito Richard de ahí si le dieron una sopa de su propio chocolate Matilde si se lo había dicho a Otto y Otto de Sendung se lo tomó con una calma olímpica porque era super zen era un cornudo idiota yo creo que es uno de los personajes más interesantes de este grupo yo creo que era un hombre perfectamente seguro de quien era y perfectamente consciente de quien era Richard Wagner y perfectamente consciente de que estaba apoyándolo no solo económicamente sino con todo ese contexto que Wagner buscaba Otto de Sendung no se enojó no le hizo ningún problema a Wagner Wagner se exilia de ahí y se va pobrecito a un castillo como el propio Tristán se va herido a un castillo en Cornualles nada más que es decir un castillo rodeado de agua pobrecito de Wagner se va a un castillo en Venecia y adivinen ustedes tienen una oportunidad para saber quien le paga los gastos Otto de Sendung ya ha descubierto todo no les parece que aquí más bien a lo mejor tenemos a Wagner bailando al ritmo de Otto que a Otto bailando al ritmo de Richard piensenlo bien es fascinante la historia para terminar un poco todo esto Richard Wagner está en Venecia y ahí viene una conexión que le prometí a mi querida amiga Greta Shelley Wagnerianísima y querida amiga que iba a ser el día de hoy una posible conexión mexicana con Richard Wagner y Tristán Richard Wagner se ve en peligro siempre lo persiguen acreedores políticos es un exiliado político porque participó en los movimientos socialistas en las barricadas socialistas en Dresde en 1848 y hay un momento en el que el gobierno austríaco lo amenaza con expulsarlo y adivinen quien lo salva adivinen quien es el representante de los Habsburgo en la alta Italia e intercede porque es melómano porque es sensible para salvar a Richard Wagner Maximiliano de Habsburgo que después sería Maximiliano de México así es que ahí hay una conexión interesante pero finalmente el movimiento italiano la unificación italiana prospera Wagner tiene que salir termina Tristán e Isolda en Suiza de nuevo y viene un problema ¿cómo estrenar esa locura? ¿cómo hacer una ópera de esa complejidad? aparecerá años después pues la ópera la termina el 6 de agosto de 1859 a las 4.30 de la tarde es un día y una hora importante 6 de agosto de 1859 y es hasta el 3 de mayo de 1864 que conocerá a Ludwig II de Baviera es decir al hombre estoy a punto de decidir que esto se tiene que convertir en dos entregas porque ya estoy viendo el reloj y me temo que vamos a esta es una decisión sobre la marcha esta será este será un contexto biográfico de la escritura de Tristana y Solda y en otra entrega que no será la próxima haremos un análisis musical de Tristana y Solda si me lo permiten y estoy seguro de que están de acuerdo percibo que sí y si no pues ya asumí que sí entonces Richard Wagner conoce a Ludwig II de Baviera y se encuentra a su media naranja un hombre igual de megalómano de delirante que él anclado en el pasado clásico en el pasado griego fanático de las tragedias pero sobre todo se encuentra a su grupi de grupis al que lo idolatra por encima de todo y a un hombre que está enamorado de su música de su arte y de él no solamente enamorado de él como artista sino sexualmente homosexualmente enamorado de él y un hombre con todo el poder político y económico que le dice a Wagner tranquilo Ricardito yo te ayudo lo que quieras ahora sí que te pongo casa ¿qué necesitas? y por supuesto Wagner se está encontrando la persona ideal para poder llevar a cabo todos estos sueños terminar la tetralogía estrenar la tetralogía pero sobre todo poder estrenar su Tristán e Isolda este Tristán e Isolda que ha terminado pero que nadie puede hacer intentan hacerlo en París y por supuesto que solo llegan a estrenar el preludio intenta hacerlo en Karlsruhe no prospera intenta hacerlo en Viena hacen 77 ensayos en Viena y después de 77 ensayos la ópera de Viena le dice oiga esto no se puede hacer es absolutamente imposible ya en Francia un Berlioz ve la partitura y dice este tipo está completamente loco ¿qué es esto? sin embargo hay una persona en Francia que dice y no es músico esto es el futuro esta es la gran obra de arte que el mundo estaba esperando Baudelaire Baudelaire no sé si en alguna de sus intoxicaciones también frecuentes pero Baudelaire ve eso y dice esto es lo máximo tenemos entonces con esta charla del día de hoy un pequeño contexto biográfico de cómo este hombre se la pasó confundiendo e intentando confundir su vida con su obra y en ese sentido Tristán e Isolda es una muestra suprema de cómo un individuo puede mezclar hasta ese punto su vida y su trabajo artísticos Tristán e Isolda sí está anclado en las leyendas está anclado en la mitología más que en la mitología en estas leyendas medievales caballerescas pero Tristán e Isolda es Wagner es Wagner en algún sentido asumiéndose con una honestidad que no le era tan frecuente un hombre asumiendo que lo prohibido que la traición que la noche que el engaño que el deseo que la carencia son lo suyo y lo que va a hacer con la música la ruta que sigue para de verdad lograr lo que les estoy diciendo es absolutamente extraordinaria hay un antes y un después estoy empezando a platicarles lo que será la sesión no la sesión la charla con la que completaremos con la que completaremos este Tristán e Isolda donde entonces viene la creación del drama musical la creación de la melodía perpetua la creación del hipercromatismo la creación de los motivos conductores la creación de las modulaciones incesantes la creación de la transición musical y melódica como el elemento consustancial y no simplemente como el parche o el puente entre una idea musical y otra la creación de la orquesta wagneriana que se vuelve uno de los más grandes hallazgos desarrollos e inventos de la historia sonora de occidente Wagner va a convertir esta orquesta en otra cosa y Wagner va a llevarlo hasta un extremo verdaderamente inconcebible es decir va a convertir a su orquesta en la verdadera y auténtica protagonista de sus obras así es que amigos amigas no ofrezco una disculpa pero yo pensé que de verdad podíamos englobar Tristana y Solda en 40 45 minutos y es una ingenuidad bastante infantil de mi parte decía yo que entonces con esto quedamos de alguna manera a mano en la parte anecdótica y les comenté algo en un principio hay algo de mí que no sé si ustedes conocen o conozcan y es que soy una persona con varias actividades tengo una formación musical tengo una formación bioquímica pero soy escritor y publico y publico novelas y tengo una novela que precisamente está emparentada con este tema y que es fruto entre otras cosas de mi obsesión con estas ideas que les platiqué una novela que pude publicar en la editorial Alfaguara y que se llama precisamente Éxtasis una novela en siete cápsulas y es una novela que está llena de música y que está llena de ópera pero ¿saben qué? hay que encontrarla no está a la vista está escondida cifrada oculta en uno y otro lugar y una de las al menos una de las siete historias enteras que transitan esa novela es Tristán y Solda es Tristán y Solda y el Éxtasis por eso el nombre de esta charla que les he presentado si les interesa ahorita que estamos en reclusión pueden descargarla está en cualquier plataforma en Amazon por supuesto en la plataforma de Alfaguara si ustedes ponen Éxtasis una novela en siete cápsulas y el nombre de su servidor les aparecerá y los invito los desafío a que encuentren cuánto Wagner y cuánto Händel está presente en esa ópera además en esa ópera no en esa novela además de muchas otras alusiones musicales entonces con esto terminamos nuestro Hablemos de Ópera en Casa del día de hoy me comprometo con ustedes a que en dos o tres hablemos de Ópera en Casa más triste y afortunadamente es un hecho que vamos a seguir aquí haciéndolo durante un buen rato y más allá de que termine nuestra cuarentena les prometo que en ese momento en esa emisión haremos ahora sí el análisis musical de todos estos términos que dije y no se entendieron drama musical Gesamtkunstwerk el arte el arte la obra de arte total o la obra de artes sumados el motivo conductor los famosos leitmotiven Wagnerianos el cromatismo todo esto los invito en una entrega más de nuestro programa ya lo quiero llamar así a que me acompañen para poderlo ver los invito de nuevo a que se inscriban al módulo 2 de la ópera paso a paso si no tomaron el 1 ya les comenté que pueden seguir pueden hacer el módulo 2 tomando una pequeña charla propedeutica preparatoria el próximo domingo llámenos al 55 43 47 0 2 8 3 o escríbanos hablemos de opera 1 arroba gmail punto com para tener más informes o para literalmente inscribirse y les anuncio que nuestra siguiente charla nuestro siguiente hablemos de ópera en casa será el próximo sábado 25 de abril a las 6 de la tarde y vamos a dar un volantazo completo a la temática y les puedo adelantar el nombre y la el tema de la charla del próximo sábado esta charla se va a llamar las puestas en escena modernas oxígeno o veneno seguramente la mitad de ustedes dijo oxígeno y la otra mitad dijo veneno los que me conocen saben hacia dónde me inclino pero lo que querré hacer en esa charla es platicar un poco la historia de las puestas en escena y hablar de los pros y los contras de cada una de esas que nos muestran la ópera como se supone que debe de ser y esas otras que nos muestran la ópera como se supone que no debe de ser creo que podrá ser una charla atractiva pero sobre todo una charla polémica y eso es más interesante soy Gerardo Kleinburg les agradezco enormemente haber contado con su presencia el día de hoy y los invito a que nos acompañen el próximo sábado 6 de la tarde en un Hablemos de Ópera en Casa Más hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!